21 cosas que las personas muy seguras de sí mismas no hacen. Las personas seguras de sí mismas no se caracterizan por alardear ni por andarse con rodeos. Prefieren demostrar con acciones lo que son y lo que valen. Hay varios hábitos que se van fortaleciendo con el tiempo y son precisamente los que van reforzando esa seguridad que tienen en sí mismas. En la otra cara de la moneda hay ciertas actitudes que demuestran justamente lo contrario, nuestras inseguridades más profundas. Hoy te diremos cuáles son estas 21 cosas que las personas realmente seguras de sí mismas jamás tienen. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. 1. Cambiar su personalidad Una persona segura de sí misma tiene muy claro quién es, pero por sobre todas las cosas, se acepta y se quiere. Independientemente de si es introvertida, extrovertida, tímida o sociable, tienen confianza en sí mismas porque saben que eso es parte de su esencia y se sienten cómodas con ello, no buscando aparentar otra cosa para agradar a los demás. Si a la gente en su entorno no le gusta su forma de ser, una persona segura de sí misma no cambiará solo por darles gusto, más bien está convencida de que su personalidad única y auténtica le hará rodearse de personas en la misma sintonía, con las cuales no tiene por qué estar fingiendo. Una persona segura de sí misma entiende que aceptarse tal cual es, se convierte en su mayor y mejor herramienta para fortalecer su confianza y crear vínculos más genuinos con su entorno. 2. Menospreciar a terceros Definitivamente, quien tiene problemas de autoestima siempre buscará proyectar sus frustraciones en otros y por eso, constantemente estará haciendo comentarios malsanos con el objetivo de rebajar o humillar a los demás. Por el contrario, una persona segura de sí misma tiende a ser muy tolerante y empática y siempre resalta las virtudes de los demás, porque ha entendido que no todos tienen las mismas posibilidades y que es de muy mal gusto andar haciendo comparaciones de cualquier clase. De hecho, son personas que más bien se alegran cuando los demás tienen éxito porque, lejos de convertirse en un factor para sentir envidia, ven a esas personas exitosas a su alrededor como una fuente de inspiración y una oportunidad de seguir cosechando cosas positivas. Además, saben que la gente exitosa no tiene nada de especial que ellas no tengan y que no es necesario desplazar ni minimizar a los demás para presumir sus propios logros. 3. Cuestionarse a sí mismas Quien no está conforme ni a gusto consigo mismo, siempre andará poniendo en duda todo lo que hace y lo que piensa hacer. Nunca tiene claro si tomó la mejor decisión y siempre está anticipando escenarios fatalistas donde, sin importar lo que elija, todo podría salir mal. Una persona segura de sí misma, en cambio, no pondrá en duda sus acciones ni sus decisiones y estará convencida de que, independientemente del resultado, es perfectamente capaz de lidiar con todas las consecuencias. Considera que si las cosas no salen como lo esperaba, no deja de ser una experiencia de la cual puede sacar un gran aprendizaje para hacerlo mejor, la próxima vez. 4. Buscar protagonismo todo el tiempo Las personas inseguras, en su afán por ser el centro de atención, buscan a toda costa acaparar la conversación. Son ese tipo de gente que no dialoga, sino que pareciera tener un monólogo permanente. Por el contrario, una persona segura de sí misma sabe que, en la dinámica de las conversaciones, se debe respetar los turnos de habla y dejar que los demás se expresen, para así conocer más sobre cómo piensan y quién les apasiona, pues alguien tiene claro que una charla es un intercambio, y así como queremos que los demás sepan de nosotros, ellos también merecen que nosotros sepamos de ellos y todo lo que tienen para decir. Una persona segura de sí misma sabe que, al saber escuchar, cualquier conversación siempre representará una oportunidad para enriquecerse y crecer como ser humano, porque siempre habrá algo que los demás aporten a su vida. 5. Centrarse en la apariencia física o ser materialista La superficialidad es algo muy común en la gente con baja autoestima, porque han intentado llenar sus vacíos existenciales y aliviar sus carencias emocionales precisamente con cosas materiales, ropa de marca, automóviles último modelo, celulares carísimos, o una apariencia perfecta, así sea a costa de invasivas cirugías y demás tratamientos estéticos. Una persona segura de sí misma se cuida y se procura todo lo que necesita porque se quiere a sí misma, no para presumir y, de hecho, tiende a ser bastante discreta con sus bienes y con su belleza. No los utiliza para llamar la atención ni para demostrar que es mejor que los demás. Sabe que su verdadero valor reside en su esencia y en lo que tiene para dar al resto del mundo, no en su talla, su peso, su color de piel o su cuenta bancaria. 6. Ser conformista Las personas inseguras comparten otro rasgo. El conformismo. Tienden a permanecer en ese trabajo que no les gusta, solo por la seguridad de un sueldo, o a seguir en una relación tóxica tan solo para no quedarse solas. Una persona segura de sí misma sabe que tiene que luchar por lo que quiere y no quedarse estancada ni por el miedo ni por la pereza, pues ha entendido que eso es justamente lo que la priva de tener todo aquello que anhela. Por supuesto, también entiende que hay que poner esa dosis de esfuerzo extra para lograrlo. Tiene claro que merece siempre lo mejor, no migajas ni insatisfacciones. 7. Esperar la aprobación de terceros. Una persona insegura no dará un paso adelante sin sentir que está siendo respaldada por todo su entorno. Una persona que tiene autoconfianza, por el contrario, analiza y toma sus propias decisiones sin esperar que vengan otros a decirle si está bien o si está mal. Ojo, esto no implica que de vez en cuando no escuchen el consejo u opinión de terceros, especialmente cuando se trata de personas en quienes confían y que han demostrado su sabiduría, pero al final del día saben que la decisión final solo es de ellos y de nadie más. 8. Aferrarse a los demás. Es típico de la gente insegura el apegarse a los demás y que toda su existencia gire en torno a ellos. Una persona segura de sí misma no depende de los demás para que su vida tenga sentido. Esto no significa que no disfrute compartir con sus seres queridos, pero no necesita constantemente de la compañía de otros para sentirse feliz y plena, ya que ha aprendido a disfrutar de su soledad y ha entendido que la compañía más valiosa es uno mismo, porque es una fuente de reflexión y crecimiento. 9. Culpar a terceros de sus desgracias. Las personas inseguras tienden a buscar culpables externos para justificar todo lo que le sale mal. Porque claro, es más fácil echarle la culpa a alguien que asumir la responsabilidad de sus actos. Una persona segura de sí misma sabe que tiene que hacerse cargo de las cosas que le suceden y actuar en función de resolverlas prontamente, en lugar de hundirse en la queja y la victimización. Sabe que solo ella es responsable de su vida y aunque no pueda ni tenga por qué controlarlo todo, lo más sano es aceptar y buscar resolver, en vez de señalar y quejarse. 10. Evitar los conflictos. Los conflictos son parte de la vida, pero es algo que las personas inseguras no han aprendido a enfrentar asertivamente, porque sencillamente sienten que no pueden lidiar con ellos y que evitarlos a toda costa es la mejor opción. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas saben que no pueden pasar por alto todos los problemas, que hay algunas batallas que no valen la pena, pero otras que sí son muy necesarias en aras de la justicia. Han aprendido a buscar la forma más inteligente de abordar las dificultades para evitar que se repitan en el futuro. Hay algunas conversaciones y discusiones que a ninguno nos gusta tener, pero son necesarias para que aprendamos en la vida que no todo es color de rosa y que siempre es bueno enfrentarse a ciertas situaciones, incluso con gente a la que amamos, siempre buscando nuestro bienestar y el de los demás. 11. Postergar las cosas. Es muy humana la procrastinación y son muchas las razones que nos llevan a ella, pero las personas inseguras casi siempre lo hacen por miedo al cambio o por miedo al fracaso. Están tan poco acostumbradas al éxito que temen alcanzarlo. Las personas seguras no son así, más bien propician las circunstancias que seguramente las llevarán a concretar sus metas y sueños. No esperan sentadas a que llegue la oportunidad o el mejor momento, porque saben que solo en sus manos está el poder de construir hoy lo que desean para mañana. 12. No salir de su zona de confort. La gente insegura evitará salir de su zona de confort siempre que sea posible, porque el cambio, así como el esfuerzo y adaptación que conlleva, no está dentro de sus planes. Les aterra la sola idea de que algo pueda obligarlos a salir de la rutina. Por su parte, una persona segura de sí misma sabe que el cambio constante es la única garantía para evolucionar y evitar quedarse estancada en una vida que no le proporciona nuevas satisfacciones. Estar sumidos en una zona de confort no es para nada enriquecedor y siempre es bueno tambalearnos un poco y enfrentarnos a nuevas situaciones para seguir creciendo como personas y como profesionales. 13. Preocuparse por la opinión de otros. Es lógico que una persona insegura busque validación en la opinión de terceros. En cambio, las personas seguras de sí mismas no están al pendiente de lo que los demás opinen, y mucho menos, de sus críticas. Ellas actúan tal cual son, con sus virtudes y defectos, y se sienten cómodas con ello, porque saben que todos somos imperfectos. Si los demás no los aceptan, pues es su problema. No vinieron a este mundo a agradar a nadie, y saben que la opinión de los demás es solo eso, su opinión. 14. Imponer sus creencias. Es muy común de la gente insegura forzar a los demás a que piensen como ellos o crean en lo que ellos creen, porque eso de alguna manera representa una validación en su vida. Una persona segura de sí misma compartirá a sus creencias sin aspirar a que su entorno se adhiera a ellas, porque sabe que es algo muy personal, y aun cuando es normal que defienda su postura, jamás será una competencia ni intentará hacer ver que el resto está equivocado. 15. Resistirse a lo nuevo. En esa misma dinámica de no querer salir de la zona de confort, la gente insegura se resiste a enfrentarse a cosas nuevas, en cualquier ámbito. Su miedo es más grande que las ganas de crecer y avanzar. Por el contrario, las personas seguras de sí mismas saben que la vida es un viaje de aprendizaje constante, aun cuando sean las más experimentadas. Saben que cada día se aprende algo nuevo y que cada nueva cosa aprendida es una oportunidad para ser mejor. Estos individuos entienden que no siempre lo tradicional es lo correcto y que hay que dar cabida a lo nuevo, que hay que ser flexibles y abrir la mente para no ser tan rígidos y chapados a la antigua. 16. Compararse con otros. Quien está seguro de sí mismo no pierde tiempo comparándose con los demás, porque sabe que la vida es un viaje de experiencias y no una carrera para ver quién es mejor. La gente insegura, por su parte, se la pasa en una eterna e insana competencia que solo termina llenándola de frustraciones. Las personas seguras de sí mismas saben que la única competencia posible es consigo mismas para ser mejor de lo que fueron ayer. Están conscientes de que la vida de cada quien es única y tiene sus propias batallas personales, las cuales condicionan sus logros y avances, por eso no pierden tiempo comparándose con otros ni creyendo que son más y mejores que los demás. 17. Mentirse a sí mismas. Como las personas inseguras tienen un problema de autoaceptación, es normal que en algún punto se quieran convencer a sí mismas de cosas de las cuales creen que no son capaces para justificar todo aquello que no pueden hacer o que no puedan lograr. Las personas seguras de sí mismas no viven en negación ni exaltando sus debilidades, sino que más bien aceptan sus limitaciones, pero no las usan como excusas para quedarse estancados, sino que son como un trampolín para crecer o para enfocarse más en sus fortalezas y así evolucionar. 18. Comprometer sus valores. Una persona insegura, con tal de agradar a los demás y encajar en ciertos grupos, es capaz de renunciar a sus valores. Para una persona segura de sí misma, sus valores son innegociables y actúa siempre en función de ellos, jamás se comporta en contra de su sistema de creencias. Sea en su casa, en su trabajo o con sus amigos, su conducta está apegada a sus valores éticos y morales. Por eso la gente segura de sí misma se convierte en un ejemplo a seguir para las personas que quieren ser exitosas. 19. Esperar elogios frecuentes. La gente insegura necesita constantemente que la adulen, por eso siempre está a la expectativa de los elogios que puedan recibir para poder sentir aceptación y que son valiosas. Rayan en el narcisismo. Las personas seguras de sí mismas, en cambio, no viven esperando que los demás las elogien, porque sencillamente no lo necesitan. Para saber lo que vale no requieren de la validación de terceros, saben que su desempeño es excelente y están conscientes de que siempre habrá personas que las critiquen, pero realmente eso no es importante, porque es parte de la vida. 20. Querer ser populares en redes sociales. Una persona insegura de sí misma buscará la atención de los demás por el medio que sea, y claro, las redes sociales son una de las vías más fructíferas para aparentar una vida perfecta y que los demás se sientan atraídos por ella. Por supuesto, la forma en que eso se mide son los me gusta y comentarios en las publicaciones. Una persona segura de sí misma no anda pendiente de cuántos amigos tiene en Facebook o cuántos seguidores tiene en Instagram, ni si la foto que acaba de subir ya tiene más de 20 likes. Es más, una persona segura de sí misma no suele publicar todo lo que hace, simplemente se dedica a disfrutar los momentos y a grabarlos en su memoria antes de subir una foto en alguna red social. Prefieren compartir fotos de paisajes y frases reflexivas antes que una sensual selfie para atraer miradas y muchos likes. 21. Buscar la felicidad en lo exterior. Las personas inseguras de sí mismas, como carecen de autoestima, obviamente buscarán afuera todo aquello que les pueda llenar sus vacíos e insatisfacciones o que les haga sentirse bien consigo mismas. Una persona segura de sí misma sabe que su felicidad y plenitud dependen de ella misma y se esfuerza por lograr sus objetivos sin estar pendiente de lo que los demás piensen. Y ahora que sabes las 21 cosas que la gente segura de sí misma no hace, cuéntanos, ¿te sentiste reflejada en alguna de ellas? Si es así, no te preocupes, un gran paso para fortalecer nuestra confianza y autoaceptación es saber que la vida es un hermoso viaje de aprendizajes y no una competencia, ni un lugar al que haya que llegar primero. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigos para que sepan las 21 cosas que las personas muy seguras de sí mismas no hacen. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!